Yo sé marihuana y bebida ¡Bien! 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 Ya cuanto temprano, mañana hay que estudiar ¡Eh! Pero ella es mola amiga diciendo pa' janguear ¡Eh! ¡Eh! Nunca he visto ahí que la acabo de testear ¡Eh! Pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa' eso es otra vida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' eso es otra vida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero... Ella es callada y lo prende Es panita del que vende Ey! Nena mala de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Hala de la vida diferente Buenas, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey! El perro es a su profesión Siempre es puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey! El perro es a su profesión Siempre es puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa' eso es atrevida Yo sé marimar y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa' eso es atrevida Yo sé marimar y bebida Gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita No es que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay de sol Si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Día entre playa Día entre playa Día entre terror En la gaveta Dejo el temor Con la envidiosa Pase y amor Yeah! 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 Tiny! Tiny! Ey! Bad Bunny baby baby Ella es calladita Pero pa' eso es otra vida Yo sé Marimar y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa' eso es otra vida Yo sé Marimar y bebida Gozándose la vida Como es Y ella no era así Ella no era así Ella no era así No sé qué le daño Ella no era así Ella no era así Ella no era así No sé quién le daño Pero... Pero... y después de que han de va a pan y morderfuckers good 110 miles ok oh shit bro que buen chimi como percambia la puerta como percambia la puerta mañana hay que estudiar otra vez otra vez ah ah güey no mam ah tiene un culito ahi que lo acabo de testear ah pero en barita ella no es garantia ella es calladita pero para el sexo atrevida yo se marihuana es bebida ah la caga la vida como es ella es calladita pero para el sexo atrevida yo se marihuana es bebida si hay sol hay playa si hay playa hay alcohol si hay alcohol hay sexo si es contigo mejor si hay sol hay playa si hay playa hay alcohol si hay alcohol hay sexo si es contigo mejor quítate la ropa que hace calor no se de playa no se de terror en la naveta la marihuana para el sexo atrevida para el sexo atrevida yo se marihuana es bebida gozándose la vida como es ella es calladita pero para el sexo atrevida yo se marihuana es bebida gozándose la vida como es guau ella ya andará así ella anda así no sé quien le daño ella la daño ella anda así ella anda así ella anda así no sé quien le daño pero se pone otra se pone otra se pone otra ¿está bien? se pone otra se pone otra